No creo que haya ido mucho en la universidad Pero También habla con caballos Y eso es muy importante Hablaba con pajaritos Sí, bueno, pero ya creció, ahora es un poco más grande Empezó con el pajarito, ahora ya con un caballo La próxima vez era con un elefante No sé, pero él va creciendo En animales O sea, va demostrando que es más animal Animal Te aseguro que me dolió Verlo, porque No soy venezolana y me duele Me imagino como debe ser Para un venezolano viendo a un presidente Diciéndole, estoy viéndote Estoy viéndote y tú viéndome Vamos adelante Para gran parte del país No mira a Maduro como presidente No, obvio Gran parte del país simplemente está viendo eso Y listo, vamos a otra cosa Porque simplemente no ven Hace mucho tiempo La majestad presidencial fue algo que se perdió aquí Y se ha ido deteriorando Muchísimo Por supuesto la presencia del chavismo Y acabó con cualquier imagen De respeto hacia la presidencia de la república Entonces La gente ve a Maduro ahí Y es lo mismo que ver a cualquier otro Haciendo la misma pendejada Sí, pero bueno Sí, deprime Da grima Sí, sí Pero el país debió haber entendido eso mucho antes Porque la gente no recuerda a Chávez En un malo presidente Echando un cuento de que él le dio diarrea Y se estaba haciendo pupú Y salió corriendo por un lado y para el otro Eso lo contó en cadena Entonces sorprendente Porque Maduro le está hablando a un caballito Más bien esto es más decente Sí, la verdad es que sí He escuchado varios a lo Porque los tenía que grabar Para después poner las noticias Al día siguiente Con lo más pintoresco Mira, es que todos eran una vergüenza Yo recuerdo Y siempre invito a la gente que los vea Busque las cuñas De festivales de cine latinoamericanos de Texas Dos de esas cuñas Están basadas precisamente en Chávez Chávez hablando de que se bañaba Con un vaso de agua Que no quedaba de adionbo Y la otra con respecto a la diarrea Eso, entonces el eslogan final De ese comercial De ese festival de cine decía Si esta es nuestra realidad Imagínense nuestra película Bueno, si esa es la realidad Te van a venir a asustar ahorita Porque Maduro le hable a un caballo Por favor, es casi que una evolución positiva Sí, sí Visto así, sí Porque si nos ponemos a ver Que ahora Borges dice que la visita De la delegación cubana a Venezuela Busca profundizar el saqueo al país Y ya nos queda casi nada Ahora se da cuenta Bueno, que ahora se dé cuenta Pero de que queda, queda mucho Porque en Venezuela se incrementa Sí, pero no es tan fácil llevárselo Digo, como todo el oro Que se llevaron Con todo el petróleo ¿Sí? Cuidado si es más fácil Porque todavía no sabemos De verdad yo no sé Que queda Si es que queda algo Dentro de nuestros museos Pero todavía No sé si queda algo En algún En algún original En alguno de los Picassos O Michelin Venga, cualquiera de las cosas Maravillosas que existían En los museos de arte Quizás vengan por eso también Entonces Ahora es que hay Ahora es que hay Y hay muchísimo 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 por extraer Fíjate Esta nueva oferta Del chavismo De destruir el Ávila ¿No? Entonces Destruir el Ávila Lleva varias cosas a la vez No solo es Lo que está sucediendo En toda Venezuela Con respecto a la madera Sino la oportunidad De encontrar Una nueva cantidad De yacimientos minerales Que diversos estudios Indiquen que existen En esta montaña Que rodea Caracas Sino también Es la continuidad De ese Gran cinturón De miseria Que va rodeando Nuestra sociedad A nuestra ciudad Capital Que hace rato Dejó de ser Cinturón de miseria Para ser una gran Camisa de fuerza Entonces Todo esto Está bien encuadrado Mucha gente dice Pero Esta es una promesa más Si nunca logran Terminar nada Y la destrucción La destrucción no cuenta Porque van a destruir Y mucho Mucho El parque nacional El Ávila Es un parque nacional Es un nombre vegetal De Caracas Es una cosa que ilumina El día de cada Caraqueño De cada venezolano También lo van a destruir Porque en el socialismo Todo Absolutamente Todo Es destrucción El chavismo Llegó a Venezuela Para destruir a Venezuela Y al venezolano Y lamentablemente Lo está haciendo muy bien Ahora cuando me hablan De socialismo Yo les pregunto A mucha gente Que dice que el socialismo Es bueno Decime en qué país Funcionó Y entonces Siempre que fue mal aplicado El problema es que En todos lados Mal aplicado Si Ellos van a seguir Y con eso Porque no entienden Nada de la realidad Porque no entienden Ni siquiera la realidad En el tiempo actual No es ni siquiera Mira el pasado Que el pasado te habla Sobre los 100 millones de muertos Que te habla Cada uno de los desastres Sino que también Vienen a apoyar Cosas que son contrarias Contra la lógica Es muy importante Un punto De una gran estupidez Que están haciendo Una gran partida De gente Que cree en fantasía Que están ahora Inventándose De que sea la ONU Quien se encargue De hacer elecciones En Venezuela Es decir Seguimos entregando La soberanía Por parte de entes Multinacionales Que están en manos De estructuras socialistas No se puede ser Tan perdidos De una manera Así tan libre Y tal Por favor Yo no le puedo Entregar a la ONU Que venga a fiscalizar Nada Yo no estaría tranquila Hay cosas que Fujas de observador Y una cosa es que Logres colocar Tu esquema electoral Dentro de un marco Limpio Y esas son tus Responsabilidades Como nación Pero entregar Tus responsabilidades Como nación A un ente tercero Que tiene tantas fallas Es que hay que ser Demente Hay que ser vacío Hay que no tener Patria Sentido común Es que hay que ser Bien escaso Mentalmente O simplemente Cómplice De una realidad De la realidad De este proceso Globalista Que busca la pérdida De la identidad De las naciones Pero como vamos A hablar de elecciones Con un padrón viciado Con Smartmatic En las máquinas Por más que pongan A la persona Más sana Y honesta Del mundo No hay como Hacer algo Legal Y limpio No hay ni lo Hasta que Destitucionalices El proceso De identificación Nacional Más allá El proceso De identificación Entonces El resto Es fantasía No importa Quien lo haga Y no importa La pelejada Que digan Los promotores De estupidez La realidad Venezolana Es que hasta que No yo vuelva A identificar A un venezolano Y partida de nacimiento Y es usted Ok Ahora te voy a dar La cédula Y ahora te voy a escribir En el registro electoral No habrá Ni algo cercano A una elección Limpia En Venezuela Otra cosa Que me gustó De la nota Que te hicieron En Argentina Es que dijo Narcotiranía Y me pareció Fascinante Eso es Exacto Fascinante Y es llevar El asunto Hacia donde va Entender Que es una Tiranía Es fundamental Que la gente Logra terminar De comprender Que Venezuela Vive una tiranía Y lamentablemente Necesaria será Es una realidad Tan sencilla Como simplemente Entender El estado real En que Contra la nación Y ahora La oposición Venezolana Asegura Que la crisis Migratoria Del país Está por convertirse En la peor del mundo También se dieron cuenta Y se están enterando Entonces es que es muy triste Porque La peor crisis migratoria En la actualidad Es la Siria Y entonces Inmediatamente Está comparada Con la venezolana En Venezuela Todavía no ha habido Dos bombas Sí, pero ya Son seis millones De personas Que se han tenido Que ir del país Para que se tenga Noción De la Por supuesto Esta es la peor Crisis Desde hace muchos años Cuando comparas La realidad Que aquello Es una guerra Eso Hay que entender Hay que entender El proceso El nivel De destrucción Que ha llevado La historia Venezuela Ha generado Una crisis Humanitaria Que supera La realidad Siria Aquí hay una guerra Hermano Lo que estamos viviendo En Venezuela Es socialismo Noel Ya estamos En los minutos Finales Y siempre Tenés un Un mensaje Para la gente Que te sigue Y siempre Escuchen Lo que decís Porque muchos Se están despertando Gracias A tus mensajes Te escucho Noel El mensaje es sencillo Parte de lo que Conversábamos La semana pasada Hay que entender Lo básico Familia Sociedad Nación Esa es la clave Para construirnos Como país Si nosotros Entendemos bien Lo que va a ver Venezuela Si nosotros Entendemos nuestra Capacidad individual Si nosotros Valoramos El respeto Hacia nuestra Familia Desarrollo Lo mismo Y velamos Porque nuestra Familia Viva En un entorno Correcto Vamos a fortalecer Una sociedad Esa sociedad Necesita entenderse Entre el marco De una misión Si nosotros Entendemos El patriarismo Amamos a nuestro país Sentimos identidad Por nuestra tierra Venezuela Simplemente Se vuelve Inmediato Un marco En ese faro De libertad Y desarrollo De todo Todo está en Venezuela Y todo Está por hacer Muy bien Muy bien Muy bien CC por Antarctica Films Argentina